ha podido sacar de quicio, a quien no, se gana una roja, reacciona mal ante la afición a su salida, indicándoles que van a bajar a segunda, porque es meter a toda la afición en el paquete de unos cuantos desadaptados. Y lo demás son reacciones, desde el domingo lo que ha habido son reacciones, en su inmensa mayoría a favor suyo y en contra del racismo. Duro el comunicado de Vinicius, sus declaraciones posteriores, han llegado a decir que los brasileños en Brasil ven a España como un país racista. Bueno, hemos querido nosotros contactar a Daniel Méndez, el es periodista deportivo español, comentarista de campo en las transmisiones de La Liga. Daniel, muy buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenas desde España. Sin ser ni usted ni yo sociólogo, pero ¿España es un país racista? ¿Son los fanáticos del fútbol racistas? ¿Hay hinchadas que encuentran en esos ataques la forma de desencajar a un jugador como Vinicius? ¿Todas ellas? ¿Alguna? ¿Cuál es el análisis? Bueno, es difícil decir que si España es un país racista o no. Por lo menos en los círculos en los que me muevo yo no veo ese racismo. Y de hecho, al contrario, creo que España es un país que integra, consciente de que en su momento sus ciudadanos, en la época franquista, por ejemplo, muchos de ellos tuvieron que emigrar a Argentina, a Cuba, a República Dominicana, a Venezuela también, seguro que conocen muchos casos. Ha habido mucha migración española en los años 50 y 60. De hecho, mi mujer tiene familia en República Dominicana. Quiero decir con esto que vivo muy de cerca con una familia que no es de España, pero con esto no digo que no haya racismo en España y que nos tengamos que poner de perfil. Hay racismo y hay comportamientos racistas, como se está demostrando, y hay que trabajar para erradicarlos. Sinceramente, creo que no es un problema del fútbol, Román. Creo que es un problema de la sociedad. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ser menos condescendientes, ejemplarizantes en las sanciones, porque al fin y al cabo son delitos de odio que están tipificados en el Código Penal Español. A mí me encanta la posición que ha tenido Xavi, el director técnico del Barcelona, cuando le preguntan por Vinicius, sale en su defensa y le hablan de ser madridista y le dicen, no, 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 es que antes de futbolista, sea del Madrid o de otro equipo, es persona, ya que estamos defendiendo es la integridad de la persona. Ahora, penosa, me parece, desde la distancia, Daniel, la posición del presidente de la Liga, que en lugar de condenar los cánticos racistas, bueno, requimina más bien a Vinicius de no haberse presentado, a conversar en dos ocasiones en el pasado sobre el tema. Ha podido tener otra, aun cuando ahora hay, es verdad, una intención de la Liga. He visto esta mañana una serie de imágenes que han publicado en Instagram, donde dice, bueno, este pequeño grupo de racistas deben salir de los estadios y lo colocan en varios idiomas. Pero esa posición inicial llama la atención del presidente de la Liga. Sí, a ver, yo lo primero que quiero decir es que me parece absolutamente repugnante y lamentable lo que está ocurriendo con Vinicius Junior. Más allá de eso, creo que se equivoca poniendo la lupa sobre la Liga, que es la institución a la que se ha referido, como dices, en sus redes sociales, porque en estos momentos la Liga no tiene esa competencia. La Liga puede señalar y puede denunciar, pero no tiene competencias para sancionar. De hecho, como dices hoy, la Liga ha solicitado cambiar las normas y que pueda ser una institución sancionadora. Quienes sancionan en estos casos son los jueces, el Consejo Superior de Deportes, que pueda cambiar las elecciones. En este caso la Liga y los clubes pueden hacer más, sin duda, mucho más. Pero sobre todo quienes tienen que hacer más son las instituciones, los gobiernos y sobre todo la justicia. Eso, y la sociedad, una toma de conciencia. Y esa sería la gran pregunta, claro, de muy difícil respuesta. ¿Cómo se puede acabar con esto? ¿Cómo se acaba con el racismo en el campo? Porque, a ver, viendo un letrero en la manga de un futbolista que diga respeto, está claro que no es suficiente. O sancionando a dos hinchas, cuando muchos más en el estadio cantaban lo mismo y le decían, no, no, Vinicius, tampoco luce como ejemplarizante. La pregunta es cómo, ¿ah? Sí, mira, tú bien lo decías al principio. Vinicius es un futbolista fantástico, es la estrella del Real Madrid, intentan los aficionados, de muchas aficiones, intentar descentrarlo, intentar sacarlo un poco de quicio, un poco del partido. Pero como siempre ha pasado en el fútbol, pero claro, con medida, en los insultos racistas, no hay peros que valgan. Yo creo que se perdió una oportunidad de sentar un precedente el otro día con el Real Madrid yéndose del terreno de juego o que el propio árbitro decidiese parar el partido. Román, hay que explicar que existe un protocolo en el fútbol español y este se siguió al pie de la letra. Cuando hay un insulto racista, se avisa por megafonía. Al segundo insulto racista, los equipos al vestuario. A lo mejor el protocolo es un poco laxo en ese aspecto y hay que modificarlo. Que al primer insulto racista, todo es para adentro. Está claro que hay que buscar soluciones. Yo creo que cuando las penas se recrudezcan y afecten al que esté al lado del que hace el insulto racista, a la siguiente vez le señalará de forma inmediata. Hay que saber que estas cosas no pueden suceder porque al final el fútbol y el deporte deben ser un ejemplo para los jóvenes y no al contrario. Así es. Hoy lo cierto es que la actitud de estos pocos, porque no se puede generalizar, por eso muy malo inicio cuando se da el campo y dice, bueno, ustedes van a segunda. Eso no estuvo bien tampoco, ya un hombre fuera de sí. Pero bueno, lo de los insultos racistas es penoso, es lamentable, porque hoy el fútbol, no en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en el mundo es gracias a la mezcla, al mestizaje, a las diferentes culturas. Ahí hay jugadores de razas, credos, colores diferentes y es absurdo no reconocerlo. Entonces, intelectualmente queda muy menguado aquel que utilice un insulto racista para desencajar a un jugador como Vinicius, ¿cierto? No, por supuesto. Y además, pues mira, si nos ponemos en el partido del otro día, en el Valencia-Real Madrid, el lateral derecho que estaba cubriendo a Vinicius es Tierrico Reya, un jugador negro también. No tiene ningún sentido que la afición esté señalando por el color de la piel, por la etnia, a un futbolista rival con la intención clara de intentar desquiciarlo, de intentar descentrarlo. Se pueden utilizar otras muchas artimañas, cánticos, no ofensivos, que tampoco están bien, que tampoco están bien. Pero como bien dices, creo que hay que diferenciar lo que es el racismo en el fútbol o en la sociedad, que creo que los que estamos hablando y la gente de fútbol, como bien dices, de Xavi anteriormente, estamos saliendo en contra de esto. Por otro lado está el comportamiento de Vinicius en los terrenos de juego, en lo desafiante que él pueda hacer con las aficiones rivales, con los contrarios. Es muy provocador con los rivales y un jugador cobra menos que él, pues este es capaz de decírselo dentro del terreno de juego o que es muy malo o que nunca llegará a ser como Vinicius Junior como jugador. Pero no hay peros que valgan, no hay peros que valgan cuando un insulto racista sale de una persona. Da igual, da igual. No está bien aceptado que le llamen tonto, pero mono no se puede llamar a un futbolista negro porque esto es un ejemplo para la sociedad. Y la sociedad, cuando el hijo de un negro vaya al colegio, no puede ser que los niños hayan visto por la tele que griten mono a Vinicius Junior y que las penas no sean duras para aquellos que al final los han cogido. Tienen que ser duras y que esos niños se den cuenta de que a la hija de un negro no le puede llamar mono. Entonces yo creo que tenemos que ser ejemplarizantes en las penas. Tiene que cambiar mucho. No podemos seguir con un protocolo de hace 20 años. Tenemos que ser mucho más fuertes y férreos y sobrios con este tema. Daniel, no lo has podido decir mejor. Gracias por acompañarnos a esta hora en nuestro programa. ¡Feliz día! Buen gusto. Un gusto por mi parte y un abrazo para todo Venezuela. Igualmente. Muy amable. Daniel Méndez, periodista, deportivo español, comentarista de a campo en las transmisiones de la Liga. Bueno, si yo me hiciera la primera pregunta que le hice a Daniel, la respuesta es no. España no es un país racista. O sea, lamentablemente, sí encuentro en algunos aficionados del fútbol la manera a través del racismo de desencajar. Pero, a ver, el discurso es penoso. El discurso es penoso por lo que decía Daniel, porque permea, porque puede llegar a las escuelas y por allí justificarse la agresión a otro niño. Ahora por color, pero más adelante por credo, más adelante por condición social. En fin, es muy penoso, es muy lamentable lo que ha venido pasando con Vinicius. Más.